hola bienvenido a nuestro canal de youtube suscríbase active la campanita para que así sea el primero en ver nuestro vídeo la pitahaya es una fruta que aporta diversos beneficios para la salud como favorecer la pérdida de peso y combatir enfermedades como la osteoporosis la diabetes y la anemia así como enfermedades cardíacas y gastrointestinales los beneficios de la pitahaya están relacionados con sus altos poder antioxidante pues es rica en polifenoles vitamina y minerales que son importantes para proteger el organismo en el aspecto nutricional además de ser muy refrescante la pitahaya es fuerte de antioxidantes naturales contiene vitamina c entre sus propiedades también destaca sus contenidos de captina que contribuye a relajar el sistema nervioso además cuenta con vitamina pero vitamina para la producción de glóbulos rojos somos en salud informa suscríbase active la campanita para que así sea el primero en ver nuestro vídeo